Muchas gracias. Pues es para nosotros un orgullo llevar a cabo esta Copa Internacional de Tenis que se va a realizar del 6 al 11 de febrero con la participación de nueve países de América, dentro de los cuales desde luego se encuentra el equipo mexicano y para lo cual necesitamos el apoyo de todos y cada uno de ustedes para que nuestras chicas puedan clasificarse a los play-offs y puedan lograr ascender. Es un honor ser capitán de Copa Davis de mi país, de México. Muchos de nosotros venimos aquí con mucho gusto. Algunos de mi equipo han estudiado en Estados Unidos o viven en Estados Unidos y pues para nosotros regresar a nuestro país siempre es un honor. Por otro lado también va a ser un evento duro. Vienen países sumamente difíciles. Agradecer todo el apoyo de la Federación Mexicana de Tenis por esta Copa que se va a dar a cabo. El día de ayer estábamos en la conferencia de prensa de la CONAD. Aprovecho también el agradecimiento al licenciado Alfredo Castillo por el apoyo de la CONAD y con la nacional de estos eventos que ayudan. Como ya lo mencionaba Austin Moreno, no solamente al deporte del Estado, al tenis del Estado de México, sino también al deporte nacional en donde la posibilidad de nuestro equipo mexicano se pueda proyectar al gran circuito siempre es un gran esfuerzo.